Con la coordinación de la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal, se brinda seminario-taller sobre transparencia, dirigido a la sociedad civil y organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización. La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización es la encargada de todo lo que es el gobierno interior, en eso incluye los gobiernos locales. Nuestro apoyo es fortalecer las capacidades a nivel local, para que puedan ellos ser gestores de su propio desarrollo. En este momento estamos con las Comisiones Ciudadanas de Transparencia. Estas Comisiones Ciudadanas de Transparencia tienen una función bien especial. En primer lugar, son electas en Cabildo Abierto, por las municipalidades, son representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y ellas tienen una función bien precisa, que es realizar auditorías sociales sobre cómo se va desarrollando el proceso y el desarrollo de los proyectos a nivel de municipio. En este momento lo que vamos a enfatizar un poco es sobre la ley de transparencia, un poco cómo las comisiones deben de estar enfocadas en el marco de la ley. Las funciones que les tocan, cómo garantizar que los procesos sean transparentes, cómo garantizar que hayan auditoría y cómo garantizar que hayan rendiciones de cuenta. Después de este taller, nosotros trabajamos con ellos, damos seguimiento a un plan de trabajo que es sometido a la Corporación Municipal para que las comisiones puedan hacer su trabajo de manera transparente.